Y es necesario, no porque todo depende de la tarifa para el incremento en los sueldos. ¿Y cómo está la demanda? ¿Hay demanda? ¿Se trabaja bien? ¿En cierta hora? No, hay horarios que son pico, pero bueno, la calle presenta una cuestión de demora infinita, eso nos atrasa muchísimo y sí, ahí hay un poco de demanda, sí. Pero bueno, el tema es que todo depende del bolsillo de la gente, como todo. Bueno, está complicado, está todo complicado. Ahora aumenta el GNC, aumentó el hecho la NAFTA. Aumentó el GNC, aumentó la NAFTA, una cubierta vale 30.000 pesos, una batería 20, 30, no te alcanza lo mismo. Siempre se dijo que cuando aumenta la tarifa la gente se baja de tal. La gente se baja unos días hasta que se acomoda y después, bueno, hay un problema, a la gente no le alcanza. ¿Ese es el costo? ¿Inciden? Bastante. ¿Cómo ves el tema de la actualización de tarifas? ¿Alcanza, no alcanza? Yo soy peón, o sea, tendrías que hablar con algún titular que seguramente... Tiene los números más finos, ¿no? Exactamente. Y en el caso de la calle, ¿cómo lo ves al tema? ¿La gente se baja? Duro, duro. Sobre todo para los jubilados va a ser duro. Claro. Que son nuestros pasajeros más habituales, los que más necesitan de nosotros. Al toque el trámite, sí. Pero yo te quería decir una cosita, si sale, sale. Sí, sí. No pasa tan solo por el aumento de la tarifa, no pasa tan solo por ahí. Pasa por un montón de otras cosas que la municipalidad tendría que tener en cuenta. Ajá. La rotura de calles, las paradas. Porque eso también incide en el auto, ¿no? Incide en todo. Incide en todo. Yo estuve una semana y media sin trabajar y yo gastaba casi 30.000 mangos. Ah. Y el auto todavía no quedó 10 puntos. ¿Una rotura de suspensión, un neumático, una llanta? No, no, no. Un neumático está a 25.000 pesos cada uno. Ajá. Y los sindicatos. Ajá. Porque, por ejemplo, en la calle Italia y Córdoba, vos te dice el pasajero, parame acá, hicieron todo ese... Ah, de la esquina. Esos cordones. Sí, sí. Tendrán sus razones, yo no lo digo. Pero a nosotros nos perjudica, ¿dónde la deja vos el pasajero? Claro. A mí te adecuas de una persona imposibilitada, tanto que ellos dicen de la gente imposibilitada, ¿dónde la dejas vos? Claro, claro. La tenés que dejar a media cuadra, tenés problemas con el pasajero, estacionan doble fila, viene el inspector y te hace la boleta. Te hace la boleta, sí, sí. El seguro, si le pasa algo a ese pasajero, no te lo cubre, porque vos estás en infracción. Entonces, ¿cómo es la jugada? Claro. Hay un montón de factores que están en el diario. Y en el diario, y que eso se tendría que sentar a hablar también la gente que está por arriba de nosotros, que nos representa, para sacar un beneficio, los contenedores, la basura, puestos en la parada de taxis. Sí, sí. ¿Me entendés? Así que me gustaría que salga esta nota. Porque en la mesa de concertación, cuando vos querés implementar una medida vehicular, llamá, llamá a los taxistas, llamá a la gente de la ambulancia, llamá hasta a los patrulleros, llamá a todo el mundo. No puede ser que a las 8 de la mañana, en pleno, en pleno, lío, 8 o menos 10 de la mañana, vos tengas un camión de la basura recogiendo la basura. Claro.